Buen día, soy Anastasia Kisilhova de Rusia, de San Petersburgo. Vengo a participar del campus universitario de la lengua catalana en el año 2019 y también en el estado de Valencia en el año 2020. Y no puedo definir mi experiencia solo una palabra, así que diría que esto era un record para toda mi vida, inopletable.